Ahí está alguien, ya está A ver, contesta Esperen, esperen ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo ha sido su... ¿Cuál fue la historia completa de su primera vez y con quién fue? Cámara, vas Alan El güey ese no cuenta El güey no cuenta Yo no le vine a la pregunta ¿Quién que vos haces? No le ven a la historia de Mario, eh A ver Mario, te escucho ¿Mario? no? jajajaja o sea esta fue con el nada porque antes de contarte estoy en trastecito ahora ya saben con confianza pero con detalles shhhh shhhh shhh shhhh cuando perdió la virginidad ¡no es de nada! Pues ya fuéntalo de una vez Pues no fuéntalo de una vez Fue con una amiga, éste... Fuerte De la... De mi secundaria de la, de la... Antes, no me asimó la que estuvo antes La chinga Este... ¿Cómo se llama la secundaria? No, la taniaca ¿Y cómo se llamaba la chava? Si, si, si ¡Ea, ea, ea, no! ¡No, no, vea! ¡No, esperate! ¡Historia completa! ¿Historia completa? Sí, con detalles. ¿Cuenta con cuántos años tenía ella? ¿Cómo inició toda la nueva? Con detalles, digo, con detalles. ¿Y si fue en la azotea? Bueno. Fue con Mario. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, una vez, este, un amigo de él. Mira, Diana. Mira, Diana. ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, Mario! Bueno, si esto es que lo hice, ya. A ver, ya, ya. Un amigo de la secundaria. ¡Ay, cabrón! ¡Con un amigo! ¡Con un amigo! ¡Con un amigo, güey! ¡No mames! Que no haga pausas, güey. No, mano. Que no haga pausas, güey. Échate un corrido, güey. Se respira y saca toda una respiración. Ya, güey, ya, a ver, ya. El cable lo... ¡Ay! Sí, el cable lo pudiamos. No, el cable lo tomaste. ¡Al chile! ¡A ver, Diana! ¡A ver, Diana! ¡Shh! ¡Shh! Una amiga de la secundaria. Me llamó una vez para ir. ¡A ver, te escucho, hijo, te escucho! ¡Una amiga de la secundaria! 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 ¡Vaya! Una fiesta. Un al final de pausas. ¡Hasta,ñah, cubuño! ¡Una fiesta,ñah! ¡Una fiesta! tiempo que me gustaba. Que me gustaba. Pero cuando yo andaba en esa escuela, pues nunca estaba bueno. ¿En esa escuela? Entonces en otra escuela. ¿En esa fiesta? En esa fiesta. Se le dejó la verga ese güey, se le dejó. ¡Sí! 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 En esa fiesta me volví a encontrar. En esa fiesta me volví a encontrar ese amigo. Ya fuimos platicando, estuvimos ahí tomando y todo eso. Y ya de repente era... Ah, porque para esto era en casa de uno de estos amigos de... ¡Sí! ¡Qué buenas noches! ¡Qué buenas noches! Y para esto era la suma chava, la suma chica. Entonces ya esta chava pues ya en el desmadre y todo eso, pues ya me dijo, no, pues acúmpame al cuarto que me saqué. Entonces pues ya la acompañé, pues ya sabía que... que a lo mejor que podría querer, pero pues vaya. ¡Ahhhh! ¡Y eh! ¡Todo un conocedor! ¡Todo don Juan! ¡טanja y tú, papá! ¡Siga novela, pe �! Síguenos. Síguenos y no va. ¡Masi rápido, pendejo del güey! ¡No, pues ya! ¡Cinco! ¡Se me acaba la memoria! ¡Eh! ¡Órale, que se acabe la pila. No, güey, yo dije con detalles. Bueno, fuimos a este cuarto y ya empezamos a fumar los caricios, los besos y luego... ¿Cómo se llamaba? ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Sí, güey, ¿cómo se llamaba? Ya, para acá también, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba y cuántos años tenía? Ay... Tú, ¿cuántos tenías también, güey? No, la verdad. Yo tenía 17 años. 17 años. ¡Pinche anciano, güey! ¡Ay, pinche grande! Pues a veces tantito. No, ¿cómo se llamaba? Punto, ya. Se llamaba Fernanda. Fernanda. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Vieron la cara de Diana! ¡Vieron la cara de Diana! ¡Suma la cara de Diana, güey! ¡La tira, güey! ¡Venga! Para que los vean en YouTube, Diana es la novia de Alan. ¡Listo! Y Alan, todo fue por un amigo. ¡Todo fue una broma, Alan! ¿Ves? A ver, este güey... ¡Estás en ticachega! ¡Ah, no mames, pendejo! ¡Linche puerco! ¡Puerco, puerco, puerco, puerco! ¡Hola, Chito! ¿Cómo era? ¡Guapo! ¡Ah! ¿Cómo era? ¡Ya, corta! ¿Lo hiciste de güey? ¡Corta!